...que un centro cultural como el Niemeyer. Ese es un titular de la rueda de prensa que ofrecieron esta mañana en la sede de Comisiones Obreras de Avilés, el Secretario de Formación y Empleo, Elisardo Fernández y la Secretaria de Juventud y Mujer de Comisiones Obreras de Avilés, Maite Abad, sobre las consecuencias sociales de las políticas de recortes en Avilés. Los miembros de la Unión Sindical están preocupados por la situación de precariedad que viven las clases populares y de la que no se libran los avilésinos, mientras que los políticos, según Comisiones Obreras, miran para otro lado, y es que todas las medidas puestas en marcha por el Gobierno Central han creado más desempleo y reducción en el gasto público que pagan las clases más populares. El centro del Día del Nodo y el de Grandes Dependientes sin fecha de aperturas. Cáritas avisa de que se queda sin fondos al multiplicarse la demanda de los recortes. La reducción de becas perjudica a los niños más desfavorecidos. Cáritas y Cruz Roja atienden a más de 1.500 niños de familias sin recursos. Esta es la realidad. El sindicato mantiene que las clases populares son las que pagan los impuestos, ya que según datos del Ministerio de Hacienda, España tiene un Producto Interior Bruto per cápita del 94%, mientras que tiene un gasto per cápita del 72%. Ese 22% de diferencia equivale a unos 66.000 millones de euros, que curiosamente es el montante de los ajustes de Rajoy y el volumen de fraude fiscal de grandes empresas y grandes fortunas del país, donde los políticos no meten mano. Es decir, los que no pagan impuestos son los que están dictando la política económica y son los que nos están diciendo dónde hay que gastar el dinero y dónde no lo hay que gastar. España ha pasado de ser un estado de bienestar a uno asistencial, y encima desde los ayuntamientos tampoco se prioriza en las personas, ya que como ejemplo los sindicalistas ponen la transferencia del Ayuntamiento Avilesino de 300.000 euros para el centro Neymeyer, mientras el centro de discapacidades de la Magdalena y el centro de Día del Nodo siguen sin abrir sus puertas por falta de financiación. Y resulta que no hay dinero para enfermos y ancianos, y hay dinero para el centro Neymeyer, que lo único que va a hacer va a ser tapar los agujeros de una mala gestión. Queremos que de una vez por todas, y el 2013 será muchísimo peor y estamos muy preocupados por los recortes sociales, las personas son mucho más importantes que las instituciones. Por su parte, la secretaria de Juventud, Maite Abad, fue más allá y explicó en qué situación se encuentran cuando los desempleados van al edificio sindical a que los orienten en soluciones de futuro. No sabes qué decirles, dónde recurrir, porque sí que es verdad que campaña electoral tras campaña electoral nos venden un montón de propuestas, un montón de alternativas, nos dicen que hay un montón de recursos, pero la realidad es que la gente cuando quiere adquirir a ellos, cuando quiere llegar a ellos, se encuentra con que no hay. Y la prueba está en que en la educación se van a solicitar 1.300 becas, creo menos, pero no por el hecho de que la gente no lo necesite, sino porque se han dificultado las condiciones para poder adquirirlas y eso está suponiendo que haya familias que no lleguen. En definitiva, Comisiones Obreras pide a los políticos que se pateen la calle, recorten en protocolos ni en meyers y demás cosas prescindibles para ayudar a las personas que lo están pasando mal. Y es que en España a día de hoy hay 12.700.000 habitantes que viven por debajo del umbral de la pobreza y la comarca vilesina no es una excepción.